Hemos quedado puntual seguimiento a este padecimiento, la incidencia, el crecimiento de alrededor de 500%. Isabra, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es. Aunque se quedó sin electricidad por la lluvia recisada este jueves, en el Hospital General de Occidente, conocido como Soquita, están atendiendo a 40 pacientes y 11 embarazadas con signos de alarma por leire. Esto lo informó la directora general del Organismo Público de Centralizado Servicios de Salud, José Luis Robles Ortega. Reconoció que hay una alta demanda de atención en los centros de salud de pacientes con virus, con este tipo de virus, quienes son canalizados a los hospitales metropolitanos, por lo que también está analizando la estrategia para fortalecer la campaña permanente de atención en los espacios de salud a partir de que se estableció el aviso epidemiológico. La titular del Organismo Público de Centralizado Servicios de Salud mencionó que las pruebas que realizan son enviadas al Laboratorio de Salud Pública y que cuentan con las pruebas suficientes. Con relación a los recursos humanos y los íntimos contendentes, dijo desconocer cuántos brigadistas había el año pasado y que este año fueron contratados por el Estado 764, de los cuales 12 reciben el pago por la Federación. Señaló también que en mayo llegó el recurso federal por 14 millones de pesos para el programa del dengue, mientras que el gobierno de Jalisco ha invertido 56 millones de pesos para el programa del dengue, de estos y de estos, 5 millones de pesos para el insecticida y 1.5 millones de pesos para el mantenimiento vehicular. Sin embargo, pues mencionar y recordar que en este medio se ha informado de lo que se le decía ayer el gobierno de Jalisco a través de su titular, Enrique Alfaro, de que eran más de 10 millones de pesos los que se han ejercido para este programa del dengue y aquí ya están mencionando que son 56 millones de pesos. La pregunta es entonces dónde están los 50 millones, el resto del recurso, si es para el pago de los brigadistas o dónde están. También mencionar que hace unos momentos que entrevistamos al presidente municipal de Zapopan, Pablo Leemos, quien está haciendo un recorrido para reforzar la campaña contra el dengue en lo que es la colonia Constitución, una colonia que de manera anual presenta voces de dengue y aquí se le preguntaba que si debió de convocer a la estrategia para evitar o disminuir la incidencia de dengue en esta colonia junto con las mesas, ya mencionaba, porque se está trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud Jalisco, que también la estrategia que ella se estableció o estableció de manera permanente fue a partir de hace un mes cuando también se le entrevistó y que tuvo una coordinación con la Secretaría de Salud y el día de hoy se está reforzando y concientizando y viendo casa por casa para lograr que las familias que logren descacharrizar tengan más información sobre lo que representa tener dengue y también mencionó que el hospital que se avisó a los centros de salud, a las unidades de la Secretaría de Salud Jalisco que se apropan de que se atienda a todo paciente con signos y síntomas de alarma del dengue transmitido por el doctor Aérez Ayíptil. Pero también como presidente municipal, como presidente de la red de municipios saludables indicó que el panorama de la entidad sí es alarmante y que es grave. También tomando en cuenta, mencionó el presidente Pablo Lemus, alcalde de esta puerta de los presidentes municipales, algunos no han acudido a las reuniones sobre dengue por lo que podría existir una omisión también de presidentes del interior del estado para lograr concientizar a la ciudadanía sobre lo que es el problema del dengue y otro de los puntos que subrayó es que algunos de ellos no cuentan con los recursos suficientes en cuanto a humanos térmicos y efectivas y reactivos para prevenir, para atender, para controlar lo que es el vector y también para atender y diagnosticar a tiempo el dengue en las personas, esta enfermedad del dengue en las personas. Pues es parte de la información que se tiene el día de hoy con este tema que ha tomado relevancia en las últimas semanas por este incremento importante que se tiene, más de 4.000 casos que ya la próxima semana si se contabilizan o se anuncian otros nuevos casos pues estaría duplicándose en panorama en comparación con el cierre del 2018. Pero también, José, otra cuestión de acuerdo a las estadísticas que esta reportera ha hecho, el panorama o el cierre de los casos de dengue al cerrar septiembre y mediados de octubre pues estarían rebasando el número de casos que se presentaron en la epidemia influencia dengue que fue en el 2009. La información. Vaya, pues vaya datos. Isaura, muchísimas gracias. Buenas tardes.